Bueno, respondo preguntas, las que quieran, ahora si, hablamos, respondo preguntas, pará, hablamos, dale, que dicen, respondo todas las preguntas que quieran, dale, eso no es una pregunta, es verdad, ¿con quién estás pasando la cuarentena? No te respondo eso, hola desde Montevideo, hola, hola, saludos desde Mechita, ¿están desde Mechita? A ver, alguien que me responda, a ver, vamos de a uno, a ver, que no alcanzo a leer, hola, hola, hola Coti, hola, ¿dónde estás? Estoy en Buenos Aires, más cosas, dale, pregunten, 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 desde Venezuela, Venezuela, de San Fernando, Buenos Aires, hola, saludos de Mendoza, Mendoza, qué ganas de ir, teníamos que ir el 4 de abrir a tocar allá, Santa Fe, cuánto sé que no voy a Santa Fe, qué ganas de ir, Alberti, Alberti, Alberti y Bragado, Bragado que es provincia de Buenos Aires, a ver, La Paz, Entre Ríos, ok, Villa María, Villa María es Córdoba, ahí queda Mechita, ¿dónde queda Mechita? Bueno, pandemia, a ver, Cuality te espera, sí, tengo unas ganas de ir a Cuality, Santa Fe, saludos de Madrid, hoy amo Madrid, extraño Madrid, Córdoba, qué pasa con el Luna, bueno, el Luna, a ver, tema Luna, vamos a hablar del tema Luna, en principio, no es oficial, pero en principio es el 23 de octubre, chicas y chicos, vamos a anunciarlo muy prontito, pero en principio, o la fecha que tenemos, nos han pasado, obviamente, no depende de nosotros, estamos desesperados por tocar, pero no vamos a poder antes de octubre, sobre todo, estos conciertos que son conciertos de mucha gente, donde va a haber mucha gente y lo van a habilitar recién para octubre, así que el 23 de octubre se va a pasar el Luna Pack, a ver, ¿qué más dicen? Saludos desde Navarro, ¿dónde es Navarro? A ver, cuéntenme, desde Posadas, Misiones, el día de mi cumpleaños es el 14, ¿el 14 de qué? ¿de junio? ¿Dónde era el Luna? Igual que el mío, de Colombia, hoy que ganas de volver a Colombia, hace cuánto que no iba, Concordia, saludos de Concordia, los quiero, cuiden a mis viejos, tuve la oportunidad de verte en Imarshal, ah, en Tigre, sí, 23 de octubre en Luna Pack, sí, creemos que sí, creemos que sí, lo vamos a anunciar muy prontito, hola gallego, hola bestia, dice gallego, gallego es de Villa Constitución, es el gallego que yo conozco de Villa Constitución, bueno, Rosario, Rosario, qué buena onda Rosario, Chajarí, Entre Ríos, Zárate, acá, San Justo, La Matanza, toda la gente de La Matanza, cuídense, la gente de La Plata también, uy, mis amigos, Los Guasones están en La Plata, bueno, grabamos, el nuevo tema que vamos a sacar, que es un adelanto, que se llama Por Ahí, esa canción la escribimos con mi brother Quino, con Nicolanda, con el Quino Skornik, la grabamos con mi hermano de sangre, que es el Mati, con parte de Los Guasones, con Starkey, en la batería, grabamos el tema, y lo mezclamos en Madrid, lo grabamos todo en cuarentena, al tema, gracias, Temón, muy lindo, Ale, cómo andás Ale, y mi hija acaba de tocar un tema tuyo con la guitarra criolla, bueno, espectacular, me encanta, que es lo último que compusiste, uy, bueno, estoy componiendo ahora canciones del nuevo disco, y hay canciones súper lindas, que les van a encantar, tienen un montón ya grabadas, no es la hora de mostrársela, pero bueno, vamos a ir de a poco, autocine en Uruguay, qué te parece, me encanta la idea, autocine en Uruguay, vamos a hacer, sí, quiero hacer conciertos en autocine, con la banda, con los brillantes, uff, me encanta la idea, Colón, Colón que iba a tocar, a la fiesta de la artesanía, que le fascina canción que tiene con los palmeras, ah, la de El embrujo, ok, Ecuador, Guayaquil, cuídense mucho, estuve hace poco, tengo ganas de volver, pero bueno, vi que las cosas están un poco chunguitas por ahí, que la hay gente que la está pasando mal, quiero mandar un beso gigante a todos, y a todas esas ya, vas a tocar algo ahora, qué sé yo, no sé, qué es esa de Luna Park, bueno, les comentaba, en principio es el 23 de octubre, posible hacerlo en junio, estuvimos aguantando hasta el último momento para ver si, oh, mis pelos, mirá, te tocanos, en principio se va a pasar para 23 de octubre, lo estuvimos aguantando todo el tiempo que pudimos, para ver si finalmente lo podemos hacer el 13, y efectivamente es prácticamente imposible que se haga el 13 de junio, obviamente no por nosotros, sino porque el lugar, el venue, el Luna Park, no está habilitado, ni va a estar habilitado para esa fecha, así que bueno, lo pasaremos para octubre, ok, 23 de octubre, así que bueno, lo que quieran ya, los que no puedan ir y quieran que le devolvamos la entrada, seguramente, bueno, lo vamos a anunciar todo la semana que viene, seguramente, o la otra, va a tardar, como hay tiempo, vamos a anunciar todo, y los que no puedan ir el 23 de octubre, van a poder pedir que se les devuelva todo, ok, y los que sí puedan, bueno, ojalá todos puedan, un saludo para Paraguay, Paraguay, ¿de dónde? Paraguay de dónde? ¿de dónde son? ¿Qué más? A ver, pasará el tiempo rápido, vas a ver, vas a ver, ah, que vas a ver, sí, voy a ver qué va a pasar, Antel Arena, en Uruguay, no sé, ¿están habilitados los conciertos ahí? Ojalá sí, saludos desde Unquillo, Córdoba, ay, qué lindo, gordo, sí, ojalá todo me mejore pronto, pero no, por mí, no, por todos, por toda la gente que está pasando mal, y sobre todo por los abuelitos, los abuelitos, cuidarlos, eh, queremos el vino para Sudamérica, el 23, te diré a ver el 23 Argentina, saludos desde México, 23 de octubre vas a venir, desde México, que grande, saludos desde La Pampa, no saben lo que estamos desesperados por, por girar, por hacer conciertos, por acercarnos a ustedes, aprendo de vos a componer, bueno, gracias, muchas gracias, pero por ahora no, no hay espectáculos en Uruguay, claro, ese es el tema, saludos de Perú, amigos y amigas de Perú, qué ganas de visitarlos, uff, qué bien la pasamos, estuvimos en Arequipa, en, en Lima, y, ¿dónde más estuvimos? Ah, en Trujillo, qué lindo, abrazo de luz, sí, yo también, abrazo de luz para todas y todos, saludos de Chubut, Panamá, bueno, hay gente de muchos lados, no sé, yo cantaría, pero bueno, también quería hablar con ustedes, no sé si cantar, no tengo muchas ganas de cantar, pero sí, Trujillo, Trujillo estuve, a ver, no sé si está muy afinada la guitarra, a ver, a ver, la tercera, siempre, siempre es la que da guerra la tercera cuerda, bueno, ¿ustedes cómo andan? a ver, ¿cómo están pasando? ¿dónde están pasando la cuarentena? cuenten algo ustedes, y bueno, y a los que preguntan por mi familia, están bien mi familia, no se preocupen, porque yo cuido de mi familia y estamos todos muy cerca, muy conectados, muy constantemente, obviamente que en estos momentos de cuarentena es todo es todo más difícil, ¿no? y todos sufrimos un poco, ¿no? porque nos gustaría hacer un montón de cosas que no podemos hacer, nos gustaría salir a pasear con nuestros hijos, irnos de viaje, nos gustaría ir a conciertos, nos gustaría poder trabajar, nos gustaría poder tocar, nos gustaría salir a cenar con con amigos, pero bueno, estamos todos un poco iguales, ¿no? así que gracias por los que preguntan, mis hijos están divinos, cada día más divinos, todos, y los que quieren saber más acerca de qué hago, qué no hago, con quién estoy, en qué momento, qué sé yo, bueno, guárdense esa ansiedad para su propia vida, no sé si quieren que cante algo, no sé si quieren que cante algo, se extrañan mucho los afectos, ah, pensé que los efectos, le estaba por poner un, a ver, se extrañan los efectos, ahí está, ahí está, ahí están los efectos, no, mentira, la broma, a ver, a ver ese, bueno, qué quieren que cante, canto una, ok, hay tanto que quiero contarte, hay tanto que quiero saber de ti, ya podemos empezar poco a poco, cuéntame, qué te trae por aquí, no te asustes de decirme la verdad, eso nunca puede estar así tan mal, yo también tengo secretos para darte, y que sepas que ya no me sirven más, y hay tantos caminos por andar, Dime si quisieras andar conmigo, cuéntame, si quisieras andar conmigo, estoy ansioso por soltarlo todo, desde el principio hasta llegar al día de hoy, una historia tengo en mí para entregarte, una historia todavía sin final, podríamos decirnos cualquier cosa, incluso darnos para siempre un siempre no, pero ahora frente a frente, aquí en cuarentena, festejemos, que Instagram nos unió, y hay tantos caminos por andar, Dime si quisieras andar conmigo, cuéntame si quisieras andar conmigo, Dime si tú quisieras andar conmigo, cuéntame si quisieras andar conmigo, Es para vos esta canción, guitarra mía En tus seis cuerdas tengo atado el corazón Con tu madera de la tierra que es eterna Como es eterna mi alma en esta canción Si no te tengo siento que me falta algo Es una extraña y poderosa sensación Dime si tú quisieras andar conmigo Cuéntame si quisieras andar conmigo Y ahora es demasiado tarde que cesa Búscate otro perro que te ladre princesa Pero no ves que ahora es demasiado tarde Tú que sembraste en todas las islas de la moda Las flores de tu gracia ¿Cómo no ibas a verte? Envuelto en una muerte con asalto y farmacia ¿Con qué ley condenarte si somos juez y parte De todos de tus andanzas? Sigue con tus movidas reina Pero no me pidas Que me pasas que me pase la vida pagándote la fianza Ahora es demasiado tarde Ahora es demasiado tarde Y ahora es demasiado tarde Y ahora es demasiado tarde que cesa Búscate otro perro que te ladre princesa Dime si tú quisieras andar conmigo Oh, 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 oh Cuánto amor Si quisieras andar conmigo Oh, 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 oh Por ahí Algo así ¿Qué otra? A ver Así en Sin Ah, ya sé ¿Cuál puedo hacer? Soy una時間 Patufla ¿Cuál es? Así Fuiste la luz de mi vida Y mi musa preferida Pero todo se acabó Fuiste mi cruz de rosario Mi suerte en el calendario La dueña de mi colchón Fuiste un tango puro y duro Escrito en papel oscuro Que no quiero ni cantar Una guitarra sin cuerdas Un collar falso de perlas Que nunca vieron el mar Fuiste un jardín de malvones Un vinilo sin rayones Una dama de verdad Que duró quince minutos Y ahora me dejas el luto De no querer verte más Fuiste una lady madonna Fuiste un gol de maradona Fuiste la mano de Dios Fuiste todo pero fuiste Yo no sé si me entendiste Yo no sé si me entendiste Que te estoy diciendo adiós Fuiste el día que me quieras Fuiste Gardel y Lepera Fuiste la isla de la isla de Camarón Fuiste en Madrid de Hortaleza Y en Buenos Aires princesa Reina de mi corazón Fuiste la luz de mi vida Y mi musa preferida Que ella no puede inspirar Ni un tango, ni una ranchera Ni un solo verso siquiera Solo esta canción de Dios Y este fue mi testamento De un amor que de contento No me dejó ni el sudor Solo queda despedirme Con voz ronca pero firme El mal trago ya pasó Medio vals, mitad ranchera Le pongo el nombre que quieras Milonguita o rock and roll Aquí adelante de todos Te estoy diciendo a mi modo Te estoy diciendo a mi modo Bueno, suelpe down Adiós Gracias Yo acabo de la guitarra Se pico Ahora se pico ¿Cuál? No tengo las armónicas acá Él era solo un niño De trenes sin destino Buscaba su camino Y de repente Algo cambió su vida La estación Allí estaba ella Muñeca con pulseras Con flores en el pelo Y la sonrisa Comiéndole la cara En el pelo Cuántos días, cuántos meses, cuántos años Esperando que la vida Llave todo el desengaño Cuántos días, cuántas nueces Veinte años Separados no lograron Apagar ese amor Ese amor Ese amor Ese amor Pero llegaron tiempos Oscuros y violentos Que toda la vida Era un callejón Que no tenía salidas Solo represión Ella partió deprisa Voló como una brisa Huyendo de esos días Y él no comprendió Porque estalló en pedazos Su corazón Cuántos días, cuántos meses Cuántos años Esperando que la vida Llave todo el desengaño Cuántos días, cuántas nueces Veinte años Separados no lograron Apagar ese amor Ese amor Pero un día Se encontraron Como trenes De ida y vuelta En el andén Se abrazaron, se besaron Y todo empezó De nuevo Otra vez Cuántos días, cuántos meses Cuántos años Esperando que la vida Llave todo el desengaño Cuántos días, cuántas nueces Veinte años Separados no lograron Separados no lograron Apagar ese amor Ese amor Ese amor Salud Salud Bueno, hoy quieren cantar A ver Te quise tanto Hola Cami Malditas canciones Voy a grabarte un disco Esta misma noche Me ayudarán los brillantes Y una botella Yo sé que nunca Lo vas a escuchar Lo vas a escuchar Voy a escribirte un libro Esta misma noche Para sacarme de adentro Toda la espina Yo sé que nunca Lo vas a leer Lo vas a leer Lo vas a leer Lo vas a leer Yo sé que en la radio No van a poner Malditas canciones Que te voy a hacer Para que me olvides Para poder olvidar Yo sé que en la vida Las vas a escuchar Malditas canciones Que te voy a hacer Para que me olvides Para poder olvidar Voy a dejarte una carta Esta madrugada En una calle cualquiera Que no dice nada Yo sé que nunca La recibirás La recibirás Mánico La recibirás Yo sé que en la radio No van a poner Malditas canciones Que te voy a hacer Para que me olvides Para poder olvidar Yo sé que en la vida Las vas a escuchar Malditas canciones Que te voy a hacer Para que me olvides Para poder olvidar Para poder olvidar Malditas canciones Para poder olvidar Malditas canciones ¿Cuál hacemos? ¿Cuál hacemos? Uy, paisaje A ver si me la acuerdo No sé si me la acuerdo Todo es claro Y trascendente Cuando estás Cerca de mí La tristeza No entristece más Y parece que ya nada Puede hacernos más Todo es tan Diferente Cuando estás Cerca de mí Las paredes Que antes Me encerraban Ahora muestran El paisaje Que te conocí Siempre así Siempre así Saliendo Sola Del viejo Samuán Siempre así Con la inocencia Y tu remera Gris Cuando te vi Tan cerca Que no pude Resistir Tan suave Que empecé A morir Por ti Como antes Me quedaba Como loco Abandonado Y así No quiero Nada más Que estar así Colgado de tu amor Poder vivir Tirándose Tirándose En el cuarto Fai temor Dídes El canto El mundo está pequeño El mundo está pequeño El mundo está pequeño Y tan feliz Y tan feliz Ahí va Me la acordé Toda memoria Memorizations A ver Que otra Así apelamos A la memoria Ah ya sé Esta Mirá Vamos a hacer esta Hoy voy a buscar Una nueva oportunidad Para marcar el paso De este caso De nunca cerrar Mi casa De esperanza Y desesperación Comiendo la manzana Mi alma sana Ante De las escapó Antes que la noche Me despierte A la mañana Antes que la pena Me dibuje Nueva cara Antes que sepa Que me hace falta Voy a olvidarla Quiero olvidarla Otra vez Lo intenté Lo sé Lo sé Lo sé Otra vez Lo intenté Lo sé Lo sé Lo sé Hoy voy a emprender La recuperación De tanta copa rota Y tanta cuota De desilusión De añoranzas De esperanza Y desesperación Comiendo la manzana Mi alma sana Ante De las escapó Antes que la suerte Pise fuerte Por mi espalda Antes que me encuentre Bataleando madrugadas Antes que sepa Que me hace falta Voy a olvidarla Voy a olvidarla Quiero olvidarla Otra vez Lo intenté Lo intenté Lo sé Otra vez Lo intenté Lo sé Lo sé Lo sé Un mar de gente viene ahí Abrazos desde España Abrazos desde Argentina Una musa que anda de fiesta Una canción de Navidad Luna maldita llena Y un barco que nada empena En el mar de la ciudad Una marca de tu mejilla El periódico viejo de hoy Un caminante se acerca Y un coche que se detiene Y en fin, tú y yo De repente en este mar de gente Tú y yo Hay días que no podía nunca explicar Momentos para olvidar Hay días que la ilusión Me vuelve a matar Y salgo por las noches para caminar Y al cabo de unas horas No me cuenta que es en vano Y que no lo verás Verás Tantas historias que se repiten En los cuatro rincones de un bar Un perro que larga muerde Y el metro que baja Y se pierde en el sur De la ciudad Una cena llena de promesas De sonrisas, lloro y marfil Una chica se despide Tan fácil como otra pide Y en fin, tú y yo De repente en este mar de gente Tú y yo Hay días que no podría nunca explicar Momentos para olvidar Hay días que la ilusión Me vuelve a matar Y salgo por las noches para caminar Y al cabo de unas horas Me doy cuenta que es en vano Al cabo de unas horas Me doy cuenta que es en vano Al cabo de unas horas Me doy cuenta que es en vano Que no volverás Que no volverás Que no volverás Que no volverás Es un amor de primavera Que anda dando vuelta Es un amor de primavera Que anda dando vuelta Que no volverás Que no volverás Te lo de cuenta que es en vano Que no volverás Que no volverás Gracias por ver el video. ¿Es un cote a la carta? Bueno, no sé si es un cote a la carta o qué, pero en realidad yo voy leyendo los mensajes y me hacen acordar de canciones. Uy, esta. Es que no sé cómo hay que hacer para esperar y no me acuerdo cómo fue que decidimos dejar la partida. En medio del andero estoy, estoy perdido, vacío. Mi nueva vida, mi nueva vida, mi nueva vida, mi nueva vida. Y creo que el tren ya se va, ahora te quiero, ahora te quiero mucho más. Y si necesito tu calor, es que no sé cómo hay que hacer para esperar. Y no me acuerdo cómo fue que decidimos dejar la partida. En medio de la calle estoy, estoy perdido, vacío. Mi nueva vida, mi nueva vida. Mi nueva vida, mi nueva vida. Mi nueva vida, mi nueva vida. Málaga. Creo que el tren ya se va, creo que el tren ya se va, ya se va, ya se va, ya se va, ya se va. Bueno, ya que estamos cantando canciones del primer disco, vamos a hacer esta. ¿Voy a escobrar? Ah, a la perinola. Por el camino del olvido transitan las luces Que apenas saben que están vivas, que no ven el sol El recorrido de una vida plagado de estanques El agua sabia y perfumada te invita a parar Porque parar, parar, parar Eso no está en mis planes Parar, parar, parar Eso es para bacanes Que dejan el tiempo pasar Pasar, pasar, pasar Pasar, pasaron las modas Pasar, pasar, pasar Pasar, pasar las carrozas Yo me quiero Yo me quiero Yo me quiero quedar Ah, ah Me quiero quedar Ah, ah Por el camino de los grises Se va a ningún lado Si ya no quedan más colores Habrá que inventarlos Con el camino de tus piernas Me quedo vagando Perdido Sigo navegando Quiero parar Porque parar, 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 parar Eso no está en mis planes Parar, parar, parar Eso es para bacanes Que dejan el tiempo pasar Pasar, pasar, pasar Pasar, pasar Pasaron las modas Pasar, pasar, pasar Pasar, pasar Pasar, pasar Pasar las carrozas Yo me quiero Yo me quiero Yo me quiero Yo me quiero quedar Ah, ah Me quiero quedar Malita Ah, ah, me quiero que la honra Ah, ah, me quiero que la honra Ah, ah, take a walk on the white side Ah, ah, me quiero que la honra Ah, ah, me quiero que la honra 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 vamos a pasar al segundo disco canciones para llevar buscando en el Raúl me gustó esa, mirá versito, estamos con versito como inspira Versa es el number one vamos a cantar ahora otra del segundo disco buscando en el baúl de los recuerdos me vi desafilando una mentira me vi en un mano a mano con el tiempo que me queda por delante todavía que clase de canción voy a escribirte que día vas a estar desocupada hay tanto que me queda por decirte que tengo la sonrisa hipotecada y lo mejor si ella empieza está servida ya la mesa remedio siempre hubo y siempre habrá no hay que tomarse todo tan en serio si nada vale tanto como un beso envuelto en amargura desmedida o en misterio me queda una canción desesperada y rezo porque vuelvas algún día y el filo de una copa lastimada robando que le sirva otro tequila y lo mejor recién empieza está servida ya la mesa ¡Oh oh 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 ah! Y lo mejor recién empieza Está servida ya la mesa La historia de este viaje se repite Nos vemos en la próxima parada El río siempre vuelve al mismo sitio Siempre vuelve y nunca te devuelve el mismo agua El río siempre vuelve al mismo sitio Y nunca te devuelve el mismo agua Y lo mejor es si no empieza Está servida ya la mesa Y lo mejor es si no empieza Está servida ya la mesa Un verso para vos voy a escribirte ¿Qué día vas a estar desocupada? Un verso que lo canta y que esté triste Cuando me vaya Un verso para vos voy a escribirte ¿Qué día vas a estar desocupada? Un verso que lo canta y que esté triste Cuando me vaya ¡Salud! Es verdad tenemos un zoom con los brillantes Ahora, ahora Uy ya, ya me estaba esperando Bueno Muchas gracias todes Me voy con los brillantes Nos vamos a Bueno un poquito de profundidad y me voy Dale El tren sigue partiendo Cada uno a un momento Y siempre nos vamos quedando atrás No podemos alcanzarlo Pero a veces cada tiempo Sentimos que todo está en su lugar La vida de milagro La vida de milagro Solo a veces nos regala un diccionario Para volverlo a comprender Me pongo a pensar Me pongo a reír Mejor si igual me tengo que ir A ese lugar A ese lugar A ese lugar A ese lugar Donde nos dimos tantos besos A mil besos de profundidad Me pongo a reír Mejor si igual me tengo que ir A ese lugar A ese lugar Donde nos dimos tantos besos A mil besos de profundidad Si vas a viajar lejos Antes que te despidas Quiero que al menos Penses un poco en mí En los datos pasajeros Que nos marcaron de cero Veranos en invierno Y sombras en la luz Este amor de milagro Solo a veces nos regala un diccionario Para poderla comprender Me pongo a pensar Me pongo a reír Mejor si igual me tengo que ir A ese lugar A ese lugar A ese lugar A mil besos de profundidad A mil besos de profundidad A mil besos de profundidad Bueno, muchas gracias Che, un beso Nico, Nico Magaldi Gracias por pasarte, loco, por la onda Siempre, te quiero, brother A Malita, a Moedo Bueno, a todos los amigos A Clary, a Rolfi Desde Ibiza, aquí está Rolfi Te quiero mucho Te quiero mucho, hermano querido Al Turco Ceresewski Muchos amigos se pasan a saludar Y esto para mí, además de todos y todas ustedes Uy, Maciel, Maciel, Maciel Te amo, esta es mi familia de Panamá Maciel Mas Te quiero mucho, un beso muy grande A tus viejos, a tu mami, a tu papi Y mis papás están bárbaros Por suerte están muy bien El Zuli y la Mecha están bárbaros Bueno, muchas gracias Me gustaría nombrarlos y nombrarlas a todos Pero a todes Gracias Por ahí mañana nos vemos de vuelta ¿Quién te dice? Cantamos más canciones Y hoy no tocamos ninguno de los hits Bueno, podríamos estar tocando Que se yo, cuatro horas Un día podríamos hacer una maratón Una maratón cuarentenística Vamos a tocar todos los discos Empezamos por el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto Todos los discos así de corrido Estaría bueno, sería una buena idea Las quiero y los quiero Nos vemos la próxima